muy buenas amigos qué tal bienvenidos otra vez a mi humilde canal bueno pregunta pregunta cómo puedo ver los fps que estoy jugando en mi ordenador mientras juego es decir quiero ver a cuánto corre mi gráfica en mi ordenador a tiempo real bueno esto no es tan difícil como parece hay mucha gente me han estado haciendo preguntas que cómo lo hago cómo se hace cómo lo hacen es método muy sencillo hay varios programas que te indican los 2 fps hay varios programas que te lo que te lo indican vale pero yo voy a utilizar uno que habéis siempre me ha ido muy bien y bueno es un programa que viene en dos vale digamos que lo voy a hacer con vosotros yo no lo tengo instalado no lo tengo instalado vale es el msi afterburner vale que tiene que ver el msi afterburner es que mi gráfica no es msi no tiene nada que ver tu gráfica puede ser una una gtx puede ser una rx la que tú quieras vale entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar y esto es no es muy muy complicado no lo es de todas maneras vale entonces no vamos a poner aquí y vamos a poner msi afterburner aquí está ok entonces vamos a pinchar aquí msi hacer es directamente de la página de acuerdo lo podemos traducir aunque luego él aunque luego seguramente el programa ya no lo pondrá en español de acuerdo y aquí lo veis descargar msi afterburner ok le vamos a dar lo voy a poner en el escritorio para que lo veamos todo mucho mejor y ya se está descargando ok aquí lo tenemos yo no lo tengo puesto mirar mis iconos no lo tengo puesto todavía entonces levanto con el derecho de acuerdo y extraer en y así me queda la carpeta igual que el descomprimido de acuerdo parece difícil pero no lo es vamos a hacerlo paso a paso veis aquí tengo la el archivo entonces le damos dos clic normal esto no importa ponerlo como administrador veis lo que decía que aquí ya os sale el multilinguaje en este caso me sale por defecto detecta que mi ordenador está en español me lo pone en español muy bien acepto ojo aquí tenéis que marcar esta de aquí ya os viene marcado por defecto no la desmarquéis si no lo podréis vale entonces vamos a dejarlo marcado y dejamos normal que se instale normal y corriente de acuerdo luego abriremos un juego para que veáis cómo se hace es muy muy fácil tiene sus cosas pero no es tan complicado como parece vale perfecto ahora porque se queda aquí que parece que no se ha instalado porque está instalando el segundo programa que es el riva vale el riva tarner es lo que nos va a hacer va metido en este programa lo veis y está el lenguaje este arriba tarde en español también le damos a siguiente acepto y siguiente ok yo no lo tenía instalado porque la verdad es que no juego mucho pero bueno siempre es bueno tenerlo se detecta si te hace cuello de botella se detecta si la gráfica te va como tiene que ir también se activan los ventiladores de tu gráfica en este caso la mía como no es muy buena tampoco le hago mucho caso porque al no jugar pero bueno hoy en día encontrar una gráfica aunque sea de segunda mano es un poquito más cara que hace unos años y si no hay no hay gráficas hay hay pero muy pocas y una gráfica que hace dos años te valía yo que sé 50 euros 50 dólares esa misma gráfica la están vendiendo por 100 porque no hay gráficas vale entonces tenemos que apañarnos con lo que tenemos hasta que vuelva otra vez la veda y esté la precios normales y asequibles para todo terminamos muy bien ejecutar msi afterburner vale si no los ejecuta y pues ejecutamos afterburner muy bien bueno a mí me sale a mí no me gusta esta interfaz de acuerdo entonces lo que voy a hacer es me voy a ir a interfaz de usuario de acuerdo entonces yo voy a elegir otra la tradicional esta es la que a mí me gusta de acuerdo la tradicional vale bueno aquí está la tradicional de acuerdo aquí hay unos parámetros entonces yo lo que voy a hacer es darle aquí esto está muy bien no tiene nada que ver con los fps pero bueno ya que estamos vamos a marcar iniciar windows iniciar minimizado que esto está muy bien que siempre esté ventilador a habilitar el programa para el ventilador esto es para que siempre estén girando los ventiladores lo hace de forma automática de acuerdo entonces pues ya lo tenemos lo tengo el modo auto hay que dejarlo siempre el modo auto de acuerdo muy bien perfecto entonces fps fps quiero ver mis fps perfecto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente esto aunque no tenga nada que ver con los fps pero va incluido en este programa con lo cual también va muy bien porque mira sabes a los grados que va tu gráfica luego lo puedes poner de la manera que tú quieras vale pero el vídeo en sí no es para hacer esto esto es para que lo tengas automático tú como yo lo he dejado y va bien quiero ver los fps ok nos vamos a ir aquí nos vamos a ir a monitorización vale aquí están lo que tenemos que poner nosotros vale aparte de los fps hay otras cosas que deberíamos de poner pero eso ya eres tú yo te voy a poner unos cuantos que son los básicos los que utiliza todo el mundo voy a marcar temperatura de gpu vale la temperatura de la gpu vale porque porque la gpu es la gráfica entonces queremos saber a qué a qué temperatura nos viene entonces marco aquí en azul mostrar información en pantalla y le doy aplicar y ahora ya me saldrá vale entonces uso de la memoria velocidad del ventilador cpu cpu estos son los núcleos entonces en vez de coger todos yo voy a coger cpu usabe vale que son digamos es como una abreviación de todos los núcleos y lo aplicamos ram usabe también la vamos a poner porque no mostrar información en pantalla mostrar información en pantalla aplicamos muy bien y velocidad de fotogramas esto es lo que nos interesa amigos velocidad de fotogramas marcamos marcamos aquí está y mostrar información en pantalla tenemos tres o cuatro ya puestas tres me parece temperatura temperatura carga bid bus uso de la memoria bueno vamos a marcar el uso de la memoria también bueno hemos marcado me parece que cuatro de acuerdo vale esto en teoría en teoría nos tendría que salir ahora aquí tenemos el afterburner lo veis aquí abajo el icono de acuerdo y aquí está arriba entonces aquí este es el programa de los fps también o sea va unido al otro no os leáis hacer lo que hago yo y os irá bien lo lo ponemos en estar con windows para que no nos dé ningún problema y lo dejamos tal cual de acuerdo yo lo dejo tal cual on en vendor 3d reestabilizado tal lo podemos dejar así luego vosotros ya vuestra configuración podéis ir jugando por aquí pero yo lo dejo así vamos a ver si se ven los fps ahora un juego voy a abrir no sé caldo duty yo que sé cuál abrir pues vamos a ver el wolfstein este vamos a ver si si se ve mirad ahí lo tengo gpu ram web pero los fps no me salen eso es que no lo he puesto bien finalizamos tarea no he puesto bien los fps bueno entonces lo que vamos a hacer esto os pasará vale nos volvemos a ir aquí nos vamos a monitorización y vamos a ir a por aquí abajo estaba velocidad de fotogramas lo veis no lo había puesto aquí y aquí no lo había puesto y había puesto este este no lo quiero vale ahora sí vale ahora sí vamos a ver minimizamos y vamos a ver si se ve abajo donde pone en blanco 30 pues bueno ahí ya lo tenemos ahí está habéis visto habéis visto habéis visto cómo se activan los fps aproximadamente en un juego qué ocurre que la gente tiene dudas pero por qué tengo que ponerme el programa el mc afterburner porque sí porque es fundamental para para la gráfica para el calentamiento para todo eso es la verdad que es un programa yo creo que lo tiene todo el mundo es indispensable vale overclock puedes hacerlo ver el club pero yo lo dejaría como está no te compliques la vida no te cargues la gráfica no le hagas overclock déjala tal cual si tenemos una gtx como yo soy 60 y me va un juego normalito a 30 40 fps de hace 3 4 o 5 años que voy a ganar 3 fps más y me voy a cargar la gráfica y encima no voy a encontrar otra dejarla como está lo vas retocando en el juego los settings del juego ponerlo medio o bajo lo que sea y podréis jugar tranquilamente vale estos juegos de hecho juega mi hijo a estos juegos y está jugando maravillosamente bien juega el call of duty al world of the time este y ayer me bajé en zombie army 4 también que está estupendo también y me lo tira bastante bastante bien de acuerdo y bueno esto ha sido esto ha sido todo ya la verdad es que poner los fps en un ordenador no es tan complicado pero se adjunta con este programa que la verdad la verdad a mí me va bastante bastante bien de acuerdo a mí me ha pedido de reiniciar el programa cuando lo instalado reiniciarlo vosotros también yo no lo he hecho yo lo he hecho así directamente para que veáis cómo se ponen los fps para que lo puedas vale chicos pues muchísimas gracias espero haber servido algo de ayuda este método vale tanto para windows 11 windows 10 el 8 y creo que también el 7 pero bueno ya es un poquito solito el 7 pero oye todavía tira lo suyo de acuerdo pero para sistemas nuevos como el 11 este de hecho es un windows 11 se ve los fps había escuchado en algunos comentarios que no se veían los fps en windows 11 si se ven los fps lo que parece configurarlo como yo he dicho y no tendrás ningún problema en cualquier juego se tiene que ver puede haber alguno que a lo mejor no salte porque puede pasar pero el 99 por ciento de los juegos vas a ver los fps en tu ordenador y vas a ver a cuánto te lo diga vale chicos muchísimas gracias por ver mi vídeo si os gusta por favor darle un like si no un dislike muy aceptable y nos vemos pronto hasta ahora chicos 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 Gracias por ver el video